Millones de kilómetros, un centímetro de galaxias, soles, planetas, astros, tantos que la Tierra es solo un ápice, una centésima parte del universo. No estamos solos, el cosmos aún guarda muchos enigmas. Fernando J. Péllez lo invita a descifrar los enigmas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Enigmas. Pues bien, en esta ocasión vamos a hacer un viaje, vamos a ir al país de las siete luminarias. ¿Qué es esto de siete luminarias? Pues miren, allá en el estado de Guanajuato se encuentra un lugar muy peculiar, caracterizado por siete volcanes apagados, en donde de este hecho, que podemos decir que es un hecho geográfico, un hecho que directamente vincula a la vulcanología, pues empiezan a desenredar una serie de leyendas. Se habla de monstruos que hay en una de estas lagunas de los cráteres que se forman, se habla de apariciones de ovnis, se habla de verduras gigantescas que han crecido en estos lugares. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar en extenso qué es lo que sucede ahí en el país de las siete luminarias. Regresando, de este pequeño corte, comenzamos. En lo que más. Empezamos con más. En lo que más. Bien, amigos, pues para iniciar este viaje al país de las siete luminarias, vamos a ser acompañados, además de ustedes, por nuestro invitado, el ingeniero Rogelio García Castro. El ingeniero García Castro es investigador de la Universidad de Guadalajara en el área de astronomía, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Fernando, me da mucho gusto saludarte también a ti y a todo el auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues mire, hoy vamos a platicar de esta situación que estamos hablando de las siete luminarias que están en Guanajuato, porque son siete volcanes, pero ¿qué le parece si, tanto para que usted y nuestros amigos que nos están viendo en su casa se den cuenta de cuál es la perspectiva de esta área, vamos a ver unas imágenes, qué les parece, para saber cuál es el antecedente de esta región que está aquí en nuestro país. Pues resulta que estas siete luminarias son el recuerdo de siete volcanes que en otro tiempo estuvieron encendidos y hoy duermen en un silencioso sueño, teniendo pues unos cráteres apagados para que ahí se puedan instalar agua o algunos cultivos, aunque claro, hay que quedar claro que esta leyenda es de otro tipo más romántico. Dicen que Camén Baró era un antiguo hechicero, un chamán reverenciado y poderoso, que tenía siete y virtuosas hijas, todas ellas hermosas doncellas, que la leyenda la describe así. El negro de la obsidiana dio color a sus cabellos, de gacela eran sus ojos, desnudos sus bellos hombros y del color de la canela pintaba sus labios rojos. Siete hijas que tienen por nombre Tayacua, Mendereca, Andaracua, Sicua, Salacuchil, Chiricua y Temerecua. Esta leyenda pertenece a la cultura purépecha, la cual junto con la chichimeca, dominó el valle durante los tiempos históricos y que actualmente se conocen con el nombre de Las Luminarias, recibiendo el nombre de La Alberca, Álvarez, Cintora, La Blanca, Estrada, Rincón de Parengueo y San Nicolás. Un día, por el oriente apareció un apuesto guerrero, Culiacán. Y como era de esperar, las siete doncellas se enamoraron de él y Culiacán, además de ser un héroe, prometía demasiado ya que a las siete le declaró su amor. Los dioses celosos o compadecidos de esta situación de Culiacán convirtieron a las siete doncellas en siete volcanes y al mismo tiempo Culiacán lo transformaron en un cerdo que todavía lleva su nombre y que está ahí, muy cerca de Las Siete Luminarias. De esta forma, las siete doncellas se vieron convertidas míticamente en lo que son estos volcanes que se encuentran allá en esta región de Valle de Santiago, en Guanajuato. ¿Qué podemos decir de estos volcanes, ingeniero? ¿Tiene alguna noticia de alguna posible erupción que hayan tenido en tiempos antiguos? ¿Por qué hay siete volcanes tan juntos? Bueno, debemos de recordar primero que nada, Fernando, que gran parte de la República Mexicana está ubicada en lo que conocemos nosotros geológicamente como la zona neovolcánica. Esta zona neovolcánica precisamente inicia acá por la zona sur de Jalisco donde tenemos dos volcanes que son nuestro orgullo, el volcán Colima y el nevado Colima, que quiero aclarar que también el nevado Colima pues es el volcán madre, podríamos decir, ya que si vamos por antigüedad, el volcán Colima, el nevado, perdón, fue el primero. Este, por razones geológicas, después se extinguió y luego da nacimiento al que conocemos actualmente como el volcán de fuego, que es el volcán Colima. Si tú te das cuenta, si has subido al nevado Colima, en la zona que nosotros llegamos siempre a descansar, que se llama la joya onda, es precisamente la base de aquel antiguo cráter que hace miles de años atrás estuvo en actividad. Entonces, esta zona neovolcánica, que es la misma palabra lo dice neovolcánica, volcanes nuevos, esto se formó precisamente en ese lugar y se fue extendiendo de tal manera que viene hacia la zona norte y luego después cambia hacia el noreste, pero sin antes penetrar, por ejemplo, al estado de Nayarit, donde tenemos ahí ubicados otros volcanes importantes y luego da la vuelta, pasa inclusive cercano de nuevo aquí a la ciudad de Guadalajara, donde encontramos vestigios de antiguos volcanes como lo es el Cerro del Cuatro, el famoso Cerro del Tesoro, toda la zona de la primavera. ¿Eran volcanes? Son volcanes, sí, son volcanes que algún día estuvieron, ¿verdad?, también sirviendo como luminarias aquí en nuestra ciudad. En aquel tiempo, pues, todavía no se fundaba la ciudad, pero los nativos de aquel entonces debieron haberse las visto difícil, puesto que sobre todo la actividad volcánica acá en la zona de la primavera fue bastante extensa. Y luego viene una desviación en la cual penetra tantito hacia Zacatecas y luego continúa por Guanajuato. Luego ya se va hacia la zona del Estado de México, llegando a Toluca, luego va por Puebla, luego se desvía al rumbo a Veracruz, donde tenemos otro de los picos elevados, el pico de Orizaba, acá entre Puebla y el Estado de México, pues nuestros colosos, ¿verdad?, nuestro orgullo principal que son el Popo y el Isla, y así una serie de volcanes también pequeños, tanto hacia el Estado de Michoacán como al Estado en el que en este momento nos estamos refiriendo. Es el eje volcánico, ¿qué se llama? Es el eje volcánico, eje neovolcánico, volcanes nuevos. Entonces podemos hablar que las siete luminarias que están ahí en Guanajuato, en Valle de Santiago, pues, fueron creadas por una situación natural, natural, así es, y efectivamente esta faja neovolcánica estuvo en sus últimas fechas en actividad, más o menos en tiempos del Pleistoceno. Hablar del Pleistoceno, pues vamos a retroceder un poquito sobre unos 250 a 400 mil años atrás. Muy bien, pues mire, ingeniero, vamos a ver ahorita una opinión de la señora Guadalupe Rivera, es una persona que se ha dedicado a arqueología, pero ha tenido cierto interés hacia lo que es el aspecto de la astroarqueología. Pues resulta, fíjense muy bien, que en una entrevista que le hizo el doctor Fernando Jiménez del Oso, pues en esa oportunidad hizo una serie de afirmaciones que vamos a poner en su consideración y después vamos a platicar aquí con ustedes en Enigmas. Corre, videotape, por favor. Acidentalmente descubrí, pues me di cuenta de que los siete volcanes tienen la forma de la constelación de la Osa Mayor y lo comenté con algún grupo de las personas investigadoras de ahí, del Valle de Santiago. Les pregunté que qué había acerca de las leyendas, que por qué, que si se sabía algo, que si había algunas historias mágicas en torno de estos volcanes. Y me enteré entonces que es una zona que tiene enorme cantidad de leyendas y que realmente la presencia de las siete luminarias ha sido un motivo siempre de llamar la atención y de atracción de visitantes a esta población que se llama Valle de Santiago. Después me puse a hacer un estudio porque realmente era una, pues yo pensé que no podía ser una coincidencia, ¿no? Cada mil cuarenta años la Osa Mayor se coloca exactamente arriba de las siete luminarias. Esos siete volcanes están distribuidos geográficamente igual que las siete estrellas que componen la Osa Mayor. Además, se da la circunstancia de cada mil cuarenta años. La Osa Mayor coincide encima de las siete luminarias de los siete volcanes. Así es. Y ese periodo de mil cuarenta años es un periodo que las tradiciones antiguas mexicanas, mayas, aztecas, daban una tremenda importancia. Sí, le llaman el Gran Ciclo. Ellos sabían entonces, se puede deducir, que existía esa relación entre los volcanes y la Osa Mayor. Absolutamente lo sabían, lo conocían. Pero eso implica dos posibilidades. Uno, que sea pura casualidad, lo cual es difícil de admitir. Y la otra posibilidad es que esos volcanes no estén ahí casualmente, sino que alguien los haya colocado para que se produzca esa coincidencia. A mí me parece que estuvieron colocados y que simbolizan los siete planetas que precisamente cada mil cuarenta años entran en conjunción con la estrella de Aldebarán. Sería tanto como atribuir un origen artificial a esos siete volcanes. Yo se los atribuyo artificial. Indigados, por supuesto, con los dioses de las antiguas tradiciones. Así es. Venidos de fuera. Exactamente, así es. Porque además, esto cobra sentido cuando se piensa que todo el establecimiento de las ciudades en el territorio mesoamericano obedecen precisamente a esa concepción cósmica. Están colocadas en los puntos cruciales del zodiaco. Bien, es de la opinión de la señora Guadalupe Rivera, que a lo mejor, como dato adicional, es hija del pintor Diego Rivera. Ella, esta persona, nosotros tuvimos su primera conocerla en el año de 1977. Hicimos una entrevista con ella porque además de esta tesis que acaba ahora de plantearnos, pues, ella dice que el calendario azteca es la interpretación, más que de una piedra, más que un calendario, de una nave espacial, que a lo mejor sería tema de otro programa de enigmas. Pero en el caso que hoy nos ocupa, vamos a encontrar que ella dice que la disposición de estos siete volcanes tiene que ver directamente con la misma disposición que guarda la constelación que nosotros conocemos como la Osa Mayor. Y dice que en un ciclo de mil cuarenta años, la Osa Mayor, que está en la bóveda celeste, llega a alinearse con lo que son los siete volcanes que se encuentran allá en Valle de Santiago. Y lo último que se me hizo más interesante, ella dice que estos volcanes seguramente fueron hechos artificialmente. Esto es, pues, nos llama mucho la atención. Ingeniero, ¿qué opinas sobre lo que nos plantea la señora Guadalupe Rivera? Bueno, primero que nada, yo no concuerdo en que los volcanes hayan sido artificialmente, ¿verdad? Se han hecho artificialmente. Sino que ya, como explicamos, pues, estos pertenecen a un efecto natural producto del enfriamiento de la Tierra que dio origen a la faja neovolcánica. Que por coincidencia hayan adquirido una presencia similar a la de una constelación, bueno, pues, eso puede suceder no nomás en este caso, sino en muchos. Ahora, la señora Carmen, pues, ella se está también enfocando acerca de la posición que normalmente suelen tomar la posición de las estrellas de esta constelación de la Osa Mayor con respecto a las siete luminarias y la calcula en mil cuarenta años. Bueno, debemos de recordar lo siguiente. Primero que nada, me voy a apoyar yo con un pequeño globo que fue un trabajo de uno de mis hijos, pero que me parece a mí ahorita... Sacó cien por ciento, ¿eh? Sacó cien. Sacó cien, sí, por cierto. Nos sacamos cien, ¿eh? Nos sacamos cien. Lo estaba pensando, exactamente. Entonces, este globo se trata, más o menos, de darle una pequeña explicación con respecto a lo que ella acaba de decir en arqueoastronomía. Bueno, dice ella que cada mil cuarenta años la constelación de la Osa Mayor vuelve a estar en la posición sobre el cenit de estas siete luminarias. Así es. Yo quisiera recordar nada más lo siguiente. Primero, que la Tierra, si nosotros la pusiéramos totalmente vertical, provocaría que el día y la noche fueran idénticos diariamente. ¿Por qué? Porque los rayos del sol que se reciben sobre el Ecuador dividirían a la Tierra en dos partes iguales. Y no habría estaciones. Y no habría estaciones. Pero gracias a que tiene precisamente una inclinación con respecto al sol de 23 grados y su movimiento de traslación conforme va girando, va permitiendo precisamente que se generen las estaciones, que en una época del año está iluminado el hemisferio norte y en otra el hemisferio sur. Bueno, a la vez de que la Tierra se está trasladando alrededor del sol, también la Tierra está provocando otro movimiento, aparte del de rotación y el de traslación. La misma Tierra nos hemos visto nosotros en muchos libros educativos, sobre todo cuando estamos en primaria y en secundaria, que nos dibujan un trompo, cuyo trompo dicen que está haciendo este bamboleo cuando está perdiendo su fuerza, para después tender a caer. Naturalmente que la Tierra no va a caer nunca, porque en el espacio no habría manera de que esta cayera, ya que en el espacio no hay ni atrás, ni adelante, ni adelante, ni arriba, ni abajo. Entonces quedaría flotando simplemente. Pero la Tierra, al estar girando y estarse trasladando, está provocando un bamboleo sobre su propio eje, que es precisamente lo que nosotros conocemos como el movimiento de precesión de los equinoccios. Este movimiento ha originado que a la vez, durante los miles de años y a través de las cientos y miles de generaciones que han pasado en el transcurrido de estos años, pues la posición de las estrellas vaya cambiando debido al bamboleo que está teniendo la Tierra sobre su propio eje. Este bamboleo dura 27.660 años. De tal manera que si ahorita la Tierra está apuntando directamente a la estrella alfa de la osa menor, que es la estrella polar actual, dentro de 10.000 años la Tierra va a cambiar su posición y va a apuntar a la estrella Vega, que es la estrella alfa de la constelación de la Lira. Y luego se irá hacia la de Hércules, que es la de Altair, y así sucesivamente ir cambiando posición y tardará 27.660 años para que vuelva a estar en esta posición. Pero ¿qué sucede aparte de esto? Que no nada más la Tierra se mueve, sino toda la galaxia. Ustedes se habrán fijado al iniciar este programa, que presentan ustedes unas imágenes extraordinarias de la galaxia en movimiento. La galaxia está girando, y al estar girando, está cambiando de posición todos los objetos que hay dentro de ella, que son cientos de miles de millones de estrellas. Entonces la Tierra, si este año está aquí, para el año siguiente va a estar más arriba, dentro de dos años más arriba, y así sucesivamente va cambiando su posición, porque la galaxia también se va moviendo conforme va girando. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que si nosotros pudiéramos ahorita volver a la vida, a un antiguo egipcio de los que construyeron las pirámides de aquel entonces y que todavía hasta la fecha las admiramos, pues ya no reconocería las constelaciones que ellos empezaron a forjar. ¿Por qué razón? Porque van cambiando de posición las estrellas. El humano normalmente no las percibe en su tiempo de vida, porque sabemos que todos tenemos un tiempo muy corto, está entre los 60, 70 años máximo, y no es suficiente. Vamos a observar aquí en el video, pues cuál es la situación de la osa mayor, para que la gente nos pueda ubicar, ¿qué le parece? Sí, son siete luminarios y aquí tenemos exactamente las siete estrellas. Así es. Me acuerdo, perdón ingeniero, que esto, que si bien es conocido como la osa mayor para nosotros, en Francia le llamaban la cacerola. La cacerola, en otros lados se le llama el carro, porque tiene la forma también de un carro, imaginando los bueyes que van arrastrándola, etc. Esta es la versión china, ¿no? Exactamente, la versión china. Entonces tiene diferentes versiones. Aquí estamos viendo. Ahora, si podemos hacer un acercamiento con nuestra cámara. Yo aquí traigo, por ejemplo, en este pequeño folleto, pues una muestra. Vean ustedes, por ejemplo, aquí en la parte superior, cómo estaba la constelación de la osa mayor hace 100 mil años atrás. Correcto, sí. ¿Qué sucede? Todas las estrellas las estamos viendo ahorita en un mismo plano y parece, como lo estamos viendo aquí, que están sobre una pantalla, ¿verdad? Pero no sucede así. Si nosotros pudiéramos voltear estas estrellas y verlas de canto, veríamos que unas están muy cerca de nosotros y otras sumamente alejadas a muchos cientos de miles de años luz. Luego, la imagen que tenemos ahorita en el centro es la misma que estamos viendo actualmente y la que, por casualidad, presenta la forma que tienen ahorita las siete luminarias. Y si nos vamos a esta, que es la de más abajo, es como va a estar precisamente la osa mayor dentro de unos 100 mil años posteriores. Entonces te fijas cómo va cambiando esto de tal manera que, astroarqueológicamente, cada 1,040 años, pues la vida humana no alcanza a verlo y, sin embargo, pues la constelación sí va a cambiar. Por lo tanto, pues no tendría nada que ver ninguna relación absolutamente entre el cosmos y lo que está situado en la Tierra. ¿Por qué razón? Porque uno es una cosa natural y la otra algo que, por perspectiva, se formó en el cosmos para que lo pudiéramos apreciar. Bueno, entonces antes de irnos al corte, vamos a ir a esto. La disposición, o lo que dice la señora Golpe Rivera, con todo respeto, de que hay una alineación cada 1,040 años de la osa mayor o de la cacerola, como dicen en Francia, respecto a las siete luminarias, no puede ser porque cada 1,040 años la perspectiva cósmica cambia. Cambia, va cambiando naturalmente y no tiene sentido retrógrado, no va a retroceder. Esta va a cambiar y va a continuar su fisonomía cambiando en forma diferente totalmente conforme el tiempo pasa. Perfecto. Bueno, pues antes de irnos a nuestro corte, quiero recordarle a usted nuestro apartado postal. Recuerde que es el apartado postal 1-5 Guadalajara, Jalisco, para que usted se comunique con nosotros con sus aportaciones, sus comentarios sobre este programa. Y después de un corte, seguimos aquí en el país de las siete luminarias. ¡Gracias! Estamos de regreso aquí en su programa Enigmas, hoy estamos tratando el tema de El País de las Siete Luminarias. Bueno, pues ya hemos visto esta situación que parece que no corresponde sobre la alineación cósmica de la Osa Mayor con respecto a los volcanes. Pero vamos a hablar de un aspecto todavía más interesante. Resulta que en esta región han crecido verduras descomunalmente grandes. Estamos hablando a lo mejor de una col que tiene a lo mejor, pesa 10 kilos, acelgas que miden 5 metros, cebollas que parecen prácticamente una sandía, cosas que a lo mejor no corresponden a cualquier plantillo. Entonces vamos a ir viendo unas imágenes a manera que les voy yo comentando esta situación. En el año de 1975 empezaron a ser, digamos, notorias o con cierta fama estas verduras que estamos observando. El señor Carmen García, que fue de las primeras personas que empezó a hablar de estos prodigios, de estos vegetales grandísimos que estaban siendo ahí, pues, cultivados y que crecían de esta manera tan descomunal precisamente. Es un rábano, imagínense, es un rábano, figúrese usted, para un pozole excelente. Entonces, lo que yo les quiero decir es que este es un clavel, por ejemplo, tiene aproximadamente unas 11, 12 veces el tamaño de un clavel normal. Una col, para que se den cuenta de las dimensiones, esta es la cajuela de un pequeño coche para que vea usted las dimensiones. Es algo de veras fascinante. Ingeniero Rogelio García Castro, sabemos que este tipo de situaciones únicamente han sido vistas en el Valle de Santiago. ¿Cuál sería la posible explicación que la ciencia nos da a por qué se pueden crear estas verduras? Bueno, se han realizado algunos estudios del subsuelo con el fin de ver las propiedades. Aquí, precisamente, el señor Oscar Arredondo, que fue una persona que estuvo siendo entrevistado en muchas ocasiones, sobre todo, allá por los años 70, porque él empezó, precisamente, a decir que, debido a una fórmula que ellos tenían, era una fórmula cósmico-astrológica, era la que les producía este tipo de hortalizas gigantes, coles, que llegaban a pesar hasta los 40 kilos, cebollas hasta con 5 kilos de peso, los claveles que tú, licenciado, también, ahorita explicaste, hasta 10, 20 veces el tamaño normal, etcétera. Y entonces, pues se trató de llevar a cabo estudios y la relación científica que más se puede adaptar es que, debido a que es una zona neovolcánica, perdón, volcánica, dentro de la faja neovolcánica, pues debido a que, tú sabes que la zona de Guanajuato es rica en minerales y que, por ahí, tenemos la ciudad, precisamente, de Guanajuato, donde abundan las minas, etcétera. La mina de la Valenciana. La mina de la Valenciana, que también tiene sus leyendas hermosísimas, aparte de otras tantas que tiene este estado tan hermoso. Pero, en este caso, haciendo caso omiso a las leyendas y yéndonos científicamente a lo que es el estudio real, pues nos dimos cuenta, según lo dijeron los geólogos, no yo, quiero aclararlo, pues es una tierra muy rica en propiedades minerales. Estas, así como, por ejemplo, en la zona de la ciudad de Guanajuato sirve para momificar aquellos cuerpos y de las cuales hacemos mofa, ¿verdad? Cuando vamos, hay que ver las momias de Guanajuato, también se dice que en ciertos lugares los minerales pueden ser benéficos para este tipo de hortalizas. Prueba de ello es que muchos agrónomos han realizado estudios similares en otros lugares y sin embargo, no se han logrado obtener las mismas propiedades y han hecho pruebas llevando un poco de tierra de ese lugar donde se han dado este tipo de verduras y han logrado obtener un resultado ligeramente positivo. La cebolla ha crecido un poquito más de lo normal pero no en la forma tan exagerada como se presentó en ese lugar y se ha presentado según lo dicen ellos. Entonces, inclusive, ellos llegaron a explicar que había una fórmula cósmico-astrológica y que consistía en lo siguiente, sobre todo para los tubérculos que son precisamente los que se plantan por medio de camote como es la cebolla, etcétera, decían que el sistema que ellos llevaban a cabo recibiendo la energía del cosmos era de poner esa semilla y dejarla al sol a que se fuera energizando. Va adquiriendo así el poder del sol durante varios días. En el caso simple de la cebolla como lo explicó el señor Arredondo, decía que había que esperar a que esta tomara una coloración verdosa. Cuando ya estaba en ese color verde, entonces había entonces que llevar a cabo el rito de la ceremonia más bien de la plantación. Pero había que hacerlo con un sol naciente. ¿Cómo era el sol naciente? Esperaba que el sol apareciera en el horizonte y entonces empezara a plantar. Pero tenían que hacerlo en el tiempo mientras que el sol aparece en el horizonte hasta que llegara en el punto más alto sobre nuestro cielo que es el punto cenital y hasta ahí se suspendería la plantación. Toda esa semilla que ya quedó lista en el campo se dejaría durante tres días sin echar nada de riego para que al cuarto día cuando se lanzara el agua a regarla entonces explotara la semilla y daría los resultados posteriores creando una hortaliza super gigante. Fíjense que además de lo que estamos platicando de las verduras hay una serie de mitos muy curiosos precisamente ahí en esta localidad en lo que es la laguna de Yuridia es un cráter que tiene una laguna que de vez en cuando se pone rojo así roja sin ninguna explicación vamos a ver una aportación del señor Benjamín Lara sobre lo que es esta circunstancia de la laguna de Yuridia ahí en las siete luminarias en una de sus visitas el geólogo polaco Félix Sobotanol nos alertó sobre la posibilidad de que los sistemas ecológicos cerrados que constituyen los lagos cráteres de la zona pudiésemos encontrarnos con sorpresas biológicas importantes especies no conocidas no clasificadas de esta forma hemos tomado muestras del lago de sangre el lago de Yuridia Púndaro y hemos encontrado que periódicamente cambia de color debido a que hemos encontrado ahí una proliferación de un microorganismo protosuario flagelado de un intenso color rojo que cubre por completo la superficie impidiendo que las larvas de los mosquitos puedan respirar y con esto decrece la población del mosco para crecer la población de estos protosuarios flagelados de color rojizo intenso lo interesante de esto que acabamos de ver sobre esta situación de este organismo protosuario flagelado es que cada vez que se ponía roja la laguna de Yuridia había un temblor en esta zona de las siete luminarias esto de la laguna roja es exclusivo de esta región del país o hay en otros lugares que se versiente este fenómeno no hay otros lugares sobre todo para la zona norte verdad donde hay pequeñas lagunas donde también ha aparecido este mismo animal verdad este organismo protosuario flagelado y ha producido también manchas rojizas claro quiero aclarar no tan extensas como sucede en este lago pero por ejemplo en esos lugares donde ha aparecido este organismo protosuario flagelado y que ha provocado que se torne también de ese color semirrojizo parte de las aguas donde aparece quiero aclarar de que son lugares donde realmente extrañamente va a temblar porque no pertenecen tampoco a la zona de alto riesgo como lo es el estado de Jalisco Michoacán Guanajuato Veracruz el estado de México etcétera hacia el sur y sureste entonces ahí aparece y sin embargo no ha habido temblores ahora quiero aclarar que en esa laguna se han tenido datos de que ha aparecido ese organismo ha provocado que se torne roja la laguna desaparece como dijo el señor los moscos que eso si es benéfico pero a la vez no se han presentado temblores las veces que han sido hablando científicamente ha sido por coincidencia ya que hay que recordar que los temblores hasta ahorita no hay nada ni nadie que nos pueda decir cuando donde y a que horas va a temblar ojalá que hubiera un lago que nos pudiera aunque sea avisar cambiando de color porque entonces nos podíamos estar ya prevenidos y no solo aquí en cualquier lugar del mundo y evitaríamos claro muchos problemas y sobre todo pérdidas humanas que son las más lamentables así es así lo es retomando brevemente antes de irnos a nuestro siguiente corte el señor Cagan García y también usted mencionó a esta persona de las siete luminarias fue el Oscar Redondo Oscar Redondo se manejó por ahí para darle un poquito más de sensación a esto que estaba pasando de las verduras gigantescas que era una receta que había sido aportada por seres extraterrestres exactamente esa receta licenciado es la que estaba yo mencionando que era precisamente adquirir ¿verdad? la parte cósmica astrológica que era que consistía en asolear la semilla después de que tomar esa cierta coloración poderla plantar y luego ya tres días sin agua posteriormente echarle el agua y que pocos veces después se tendría los resultados como lo vimos aquí con estas imágenes hicieron ellos inclusive en Tamaulipas otras pruebas pero resultó que la tierra se analizó y las propiedades eran muy similares en minerales a las de Guanajuato yo hago la pregunta ¿por qué? estamos ahorita que estamos comentando a los agrónomos que a las personas que están interesadas en esto sigan los datos que acabamos de dar planten su próxima cosecha su próxima vez que vayan a plantar algo háganlo siguiendo este sistema y cuando obtengan su cosecha si es benéfica pues que no lo vengan a decir porque si es así caray pues sería una evolución fabulosa y sería una aportación no más para México sino para el mundo entero contar con este tipo de hortalizas ya que se dice que no pierden sus propiedades no lo sé si sea cierto o no para mí yo creo que sí puede perder su propiedad licenciado pero hay que verlo y que la duración de cocimiento es muy similar a la de cualquier tamaño normal pues muy bien estamos descubriendo los enigmas que están ahí en el país de las siete luminarias así que regresando en un corte regresamos aquí a Enigmas estamos de regreso aquí en Enigmas hoy estamos platicando con ustedes sobre el país de las siete luminarias y caramba ya hemos pasado por analizar estos siete volcanes apagados las leyendas estos asuntos que nos vienen a traer los mitos de los antiguos mexicanos también hemos verificado lo que es esta gigantesca elaboración de legumbres de dimensiones extraordinarias para lo que nosotros normalmente conocemos está esta laguna de Yuriria que según esto dicen los lugareños que cada vez que se ponen rojas cuando va a venir un temblor pero como si esto fuera poco vamos a encontrar que en esta zona de las siete luminarias se habla de la aparición de un monstruo esto definitivamente nos lleva a pensar en aquel legendario monstruo inglés ¿se acuerdas del lago de Nes Loc Nes? bueno Loc viene de la voz irlandesa del lago pues bien vamos a hacer testimoniales de personas que aseguran que ahí en las siete luminarias han visto monstruos marinos adelante bioteca entonces se me estaba ahí metiendo al agua cuando de repente hubo un animal que salió no sé qué animal sería porque estaba todo escuro hasta la mañana y me había el bulto grande del tamaño de una red salió para arriba y echó agua como si hubiera ballena era un animal largo negro así me ha manifestado en el que así largo largo pero no alto que chaparro oye un ruido extraño entre los matorrales en ese momento volteé y qué es lo que veo un animal descomunal tenía la forma de una tortuga gigantesca sin concha yo vi cuando entró al agua y el micro segundo ya estaba en otra orilla esto que acabamos de ver definitivamente nos lleva a pensar en el monstruo lagonés el monstruo lagonés se ha dicho que es un plesiosaurio es decir uno de estos dinosaurios que desapareció aparentemente hace 65 millones de años pero que en Inglaterra quedó de por decir atrapado entre una fisura que está precisamente en lo que es Irlanda la pregunta que me formó un ingeniero tendremos un plesiosaurio o un monstruo aquí en las siete luminarias bueno fíjate que allá en Inglaterra al menos se han unificado todas las personas en decir que se trata de un plesiosaurio que es de los que nosotros conocemos como los famosos cuello largos nada más anfibio no netamente terrestre verdad y que por lo tanto eso le permite estar en las profundidades de esa gran grieta que tú acabas de mencionar sobre ese lago horizontal o vertical como lo que queramos llamar es muy diferente y sin embargo fíjate que lo que da aquí a pensar es como no hay una definición concreta unas personas la señora afirma que es un monstruo verdad más o menos de este tamaño otro la afirma decir que es como una tortuga sin concha verdad sin el caparazón otro pues que es un animal que no ha podido distinguir perfectamente en sí no han llegado realmente a una conclusión para mí puede suceder yo realmente no me ha tocado ver eso tampoco nunca he estado poco en ese lugar no he tenido el tiempo necesario pero conforme las versiones para mí que puede ser que sea algún animal que carente de agua se acerca precisamente a ese lago puede tratarse inclusive por qué no decir de un puma mexicano verdad que se acerca y que a la hora de que llegue a las personas huye aunque nadie fíjate que afirma haberlo visto que se meta al agua siempre lo han visto en las orillas pero en sí gracias a todo ese tipo de leyendas que tiene este estado tan hermosas pues es bonito estar retroalimentados creyendo que así como allá en Europa se tiene un monstruo por qué no lo podemos también nosotros tener nuestra mente es tan extraordinaria que podemos imaginar cosas no voy a negar que no pueda haber algo pero que lo podamos clasificar como un monstruo pues ya está un poquito más difícil y no es que se trate de llevar realmente la contraria a nadie porque lo que tenemos que hacer en programas de estos es ver cuáles son las realidades como te digo vivir retroalimentados de ilusiones de leyendas todo eso es algo precioso precioso porque es lo que nos permite precisamente poder crear imaginar y luego después en nuestras artesanías poderlas presentar es algo hermoso que un artífice ¿verdad? de lo que le llegó a la mente lo puede interpretar y es algo que yo lo siento que es benéfico para nuestra propia cultura la riqueza del folclor la riqueza del folclor que allí puede quedar amplificada aprovechando la imaginación que es realmente como se utiliza pues estamos viendo el lago a ver corrija mi ingeniero siempre he tenido la idea de que estos lagos que se forman en los cráteres no sé obligadamente tienen que ser de agua sulfurosa o puede ser de agua digamos corriente potable bueno puede ser de agua corriente aunque quiero aclararte como tú lo acabas de mencionar al ser agua sulfurosa es porque como este fuego este magma que brota viene desde el centro de la tierra viene arrastrando y pasa por grandes capas donde existen muchos miles de minerales y estos al salir ¿verdad? al exterior quedan depositados y los remanentes de estos se depositan en lo que son los cráteres que con el transcurrir de los miles de años se convierten en lagunas pero los minerales quedan en la parte del fondo y estos naturalmente van a alimentar las aguas de ese lago difícilmente un agua de ese lago puede ser realmente 100% potable pues además de todo esto que iremos comentando con ustedes pues ya hablamos de monstruos que pueden estar por ahí y que podría faltar ahí objetos voladores no identificados en esta zona de las siete luminarias hay muchas personas que afirman que han visto luces en el cielo han visto estos llamados ovnis así que vamos a pasar estos testimoniales a ver ¿qué opina usted? una luz que depende de que salió que depende de la laguna de Yuriria y va con rumbo al cerro de Culiacán y hay una parte que esa luz se desaparece desapareció y no se me ha visto unas cuatro veces de salud veníamos con mi esposa de Salamanca hacia aquí a Valle de Santiago como a la una y media o dos de la mañana y súbitamente vimos hacia el sur una luz incandescente que creció súbitamente y se hizo todo de día con sombras y con todo pero gigante una duración de unos tal vez 15 20 segundos el tiempo suficiente para que mi asombro me hiciera pues voltear y ver de que se trataba cuando mi esposa iba dormida en mi pierna y entonces Elsa Elsa despierta y entonces ella cuando se despertó y todo eso la luz se apagó hacia el sur pero quedó como una esfera de colores de azul eléctrico de tornasolado y se apagó súbitamente y descendió andando yo en el cerro de Culiacán buscando ciertas cosas yo piedras se me acercó un hombre de túnica blanca completamente calvo y de aspecto normal me dio como unos 65 de estatura y se me acercó y se me acercó y me pidió agua le dije mira tómala está en la cantimplora y me dijo sí entonces se acercó y vi que estuvo tomando agua entonces me dijo gracias amigo me voy al irse al irse volteé yo a verlo y se desapareció fui hacia la cantintora y estaba llena de agua al otro día fui pero con una botella una botella transparente blanca y se volvió a acercar la misma persona y me volvió a pedir agua me dijo amigo me regala agua le dije sí tómela está ahí en la botella entonces vi que estuvo tomando agua y le bajó buen pedazo de agua entonces me dijo gracias amigo ya me voy volví a voltear y vi que ya no había nada fue a la botella y estaba completamente llena pues esta es la situación que prevalece ahí en el valle de Santiago donde están las siete iluminadas el primer testimonial llama mucho la atención que esta persona nos hace referencia a que precisamente del lago de Yuriria es donde aparece este objeto y se va hacia el cerro de lo que es Culiacán se acuerdan de la leyenda que estamos platicando al principio del programa el segundo del doctor está muy interesante que nos iba a decir de ello bueno fíjate que siguiendo ahorita con mucha atención lo que él mencionó de esa vivencia pues para mí que más que un supuesto ovni lo que el doctor le tocó ver fue la entrada a nuestra atmósfera de un meteorito de los grandes hay que recordar que a la tierra diariamente caen 60 toneladas de meteoritos cosa que desconocemos en el planeta eso sí pero sí así es pero la mayoría de ellos caen en forma microscópica yo invito a las personas que nos escuchan si algún día quieren tener un micrometeorito en la mañana muy temprano antes de que empiece el viento barran su azotea y ya que junten ese polvito acerquen un imán potente y todo lo que se adhiera a ese imán metálico si lo ven con un microscopio son micrometeoritos pero en ciertas noches puede caer andan vagando grandes pedazos de materia de cuando se formó el cosmos y estos al acercarse mucho a la tierra son atraídos al penetrar muchas veces los vemos la mayor parte de ellos los vemos como meteoritos normales que son las llamadas también a veces lluvias de estrellas que son rapidísimos ¿verdad? pero en otras ocasiones nos toca ver un gran fragmento el cual nos puede trazar un subviaje ¿verdad? a través del espacio y lo vemos lentamente cómo va cómo va cómo va moviéndose dejando una estela con los colores como la mencionó el doctor y cuando llega un momento en que penetra la atmósfera estalla y desaparece porque los fragmentos se disgregan para que era tierra y yo creo que el ejemplo de él fue más que nada un meteorito y no un ovni lo que él pudo observar bueno pues esto a lo mejor pudo haber sido un meteorito como dice el ingeniero pero ¿qué hacemos con el testimonial del último muchacho? él asegura que se acercó un ser un ser calvo que le pidió agua la primera vez se retiró la segunda vez llega le vuelve a pedir agua y claro aquí se le niega un vaso de agua se le da pero en esta ocasión trae una botella transparente dice que toma buena porción de la botella y aquí se aleja este ser que aparentemente se desmaterializa se acerca y la botella está llena realmente es una situación muy curiosa pero mientras usted está en su casa pues pensando en todo esto que estamos platicando vamos a hacer un corte comercial y regresamos aquí a Enigmas estamos de regreso aquí en Enigmas y hoy hemos estado ahí en el país de las siete luminarias en Valle de Santiago en Guanajuato para redondear un poquito más este último testimonial del segmento anterior del programa viene a mi mente lo siguiente este chico que estaba ahí en uno de los cráteres de estos volcanes se acerca de este personaje esta entidad a pedirle agua hay una cosa muy curiosa hay varios casos reportados de acuerdo a lo que es los reportes sobre ovnis y sobre tripulantes ovnis para ser muy bien específico en donde hay un caso en África fíjense que tan lejos de las siete luminarias donde una persona que andaba perdón viajando por una carretera de Sudáfrica y se acercó una persona como si trajera una bata de laboratorio y le pidió pues ayuda se acercó y le dice ¿qué pasa? ¿sabe qué? necesito traer agua para una persona que tuvo un accidente bueno lo llevó a un lugar donde pudo conseguir esta agua lo regresó que era prácticamente en plena carretera dice ¿dónde quiere que lo deje? y dice aquí aquí delantito salió de la carretera y este señor que había hecho su buena obra del día pues llevó a esta persona que parecía como si iba a ser de un laboratorio a lo que era propiamente dicho un ovni un platillo volador subieron y parecía que una de las otras personas que también eran exactamente iguales muy humanos por así decirlo pues llegaron y estaban atendiendo porque había tenido un pequeño problema con un choque eléctrico necesitaba tomar agua y tuvieron también que utilizarla para limpiar una herida que tenía entonces de alguna manera podemos pensar que estos tripulantes ovni o esos personajes que se dicen que bajan de estos aparatos pues también deben agua como en el caso que acabamos de ver allá en Valle de Santiago antes de llegar a las conclusiones con el señor Rogelio García Castro quiero agradecer pues toda la correspondencia que nos ha llegado y hemos encontrado también una precisamente que nos llega de la familia López esta familia López que vive en Lomas del Paradero ella ellos nos dicen que han tenido la oportunidad de captar con su videocámara material importante de objetos voladormente identificados aquí en el cielo de Guadalajara así que vamos a hacer contacto con ellos en un futuro programa que nuevamente vayamos a retomar la evidencia de ovni en vídeo pues vamos a traer el testimonial de la familia López como de otros muchos que nos están llegando para que tengamos nuevamente esa actualización de lo que está sucediendo allá arriba con respecto a los ovnis aquí en la Perla Tapatía y luego Rogelio García Castro pues yo sé que es un tema amplísimo lo que hemos tocado hoy pero ¿cómo podríamos concluir? ¿cómo podríamos resumir todo esto? Bueno, caray pues yo creo que esto da pie a decir que si este programa se llama Enigmas pues con justa razón ¿verdad? con justa razón lo han titulado ustedes así Enigmas porque precisamente las leyendas que se han generado no solo en México sino en el mundo entero muchas de ellas no dejan de ser grandes enigmas yo diría que vivimos en el planeta Enigmas Enigmas ¿saben por qué estamos aquí? así lo es así lo es porque no lo entendemos pero yo lo que sí vuelvo a insistir es esto que qué bueno que el mexicano tiene todavía la libertad de crear sus propias leyendas esos volcanes tan hermosos los cuales pues nos sirven para dar una orografía estupenda a nuestra República Mexicana que nos permiten imaginar que tienen semejanza con el cosmos como sucede lo hizo esta señora Carmen y que imagina que tiene la misma posición de la osa mayor qué bonito porque nos da ese romanticismo si nos hace pensar en esas hortalizas gigantes pues vamos pensando positivamente que si esto realmente se va a lograr va a ser en beneficio de nosotros los humanos y en este caso de México que estamos viviendo en estos momentos con una situación verdad no sólo económica sino generalmente crítica por todos los lados que la podamos ver y mientras gocemos de estos paisajes que tiene nuestro México de estos volcanes de estos enigmas de estas leyendas pues yo creo que el mexicano tendrá algo para poder distraer sus mentes y con ello lograr seguir siendo feliz aquí como mexicanos y en nuestra propia república hay una frase muy bella se me escapa quien es el autor de ella dice que la vida es tan cruel que hay que vivir dándose constantes dosis de fantasía yo creo que es tiene toda la razón la fantasía nos hace olvidarnos de muchas cosas y en este caso pues viendo estas imágenes sobre todo las pléyades que también son siete estrellas la osa mayor que son siete estrellas la osa menor que también tiene similitud con la osa mayor pues todo esto nos puede servir para imaginar cosas como la fantasía fue utilizada por aquellos antiguos astrónomos que fueron los que dieron la formación a este cielo a este mapa estelar pues que bueno que en México también tenemos lo nuestro prueba de ello están los mayas que vivieron en el sur que para mí los reconozco como los más grandes astrónomos de la historia en el mundo no solo digo de aquí de México en el mundo porque hay muchas culturas que se dedicaron a la astronomía pero no creo que haya alguna que lo haya hecho de una forma tan completa al 100% como nuestra cultura allá en el extremo sur y que bueno que derivaciones de estas culturas nos han permitido situarnos en lugares donde pues estas bellezas las podamos ver fíjate por ejemplo todos estos cráteres que han servido de albergue para que a su alrededor se forjen poblaciones de las cuales pues han podido vivir y retroalimentarse con estas historias pues que mejor que realmente nos permiten gozar y con esto poder también atraer el turismo que es muy necesario para nuestra república mexicana porque precisamente esto que muchas veces pasa desapercibido para nosotros para los extranjeros es de un valor incalculable ojalá que nosotros aprovechemos y con esta crisis vayamos a los lugares que actualmente podemos si nos es fácil ir verdad para también gozarlos y ya que estemos en ese lugar pues que cosa tan excelente es también vivir las leyendas que ahí nos puedan contar y es muy importante porque dicen que de la familiaridad nace el menosprecio y nosotros tenemos un país rico en lugares rico en costumbres rico en leyendas y de veras esta ha sido una prueba palpable de lo que está sucediendo en Valle de Santiago ahí en Guanajuato que se presta a veces a la superstición pues caramba forma parte como decimos de esta riqueza de lo que son los mitos de nuestro de nuestro México antiguo y pensamos nosotros pues que como decía aceptadamente el ingeniero que el objetivo de enigmas es eso plantear una situación perdón que a primera instancia puede ser a lo mejor a todas luces inexplicable ver que hay cosas que si se pueden comprender se pueden entender pero todavía hay cosas que todavía se nos escapan de lo que puede ser de la mano se nos escapan del intelecto pero que están ahí y que únicamente lo que hacemos es venir planteárselos ustedes porque ustedes son las personas que mejor pueden juzgar todo este tipo de eventos que están sucediendo aquí mismo en nuestro país pues antes de retirarnos ya del aire quiero yo recordarles nuestro apartado postal recuerden que pueden escribirnos al apartado postal 1-5 aquí en Guadalajara Jalisco con sus ideas con sus temas con a lo mejor tienen perdón algún aporte sobre evidencia ovni sobre videos sobre fotos algo que usted quiera que nosotros mostremos aquí en Enigmas pero nuevamente como en el caso de la familia López que efectivamente ella dice tener evidencial muy importante este asunto de los ovnis vamos a revisarlo y con mucho gusto lo vamos a traer aquí para ustedes Ingeniero Rogelio García Castro muchas gracias por su tiempo por toda su explicación muchísimas gracias fue un honor y pues ojalá que esto sirva para bien de todos los mexicanos muchas gracias y sobre todo agradecer a ustedes su sintonía y esperar contar con su presencia con su aportación aquí en Enigmas la siguiente vez que recuerde que Enigmas pasa los martes de 11 a 12 de la noche y los sábados de 1 a 2 de la tarde soy Fernando J. Pérez y los espera en la siguiente emisión de Enigmas de Enigmas de Enigmas de Enigmas de Enigmas de Enigmas